Bueno, es una situación que el alcalde está evaluando, tenemos conocimiento los del Consejo Municipal, que está evaluando a sus 18 secretarios a los cuales les ha pedido la renuncia. Hace un tiempo atrás el Consejo Municipal ha estado a través de minutos pidiendo, haciendo observaciones al comportamiento de algunos secretarios en cuanto a la aplicabilidad de las leyes y normas que evacúa este Consejo Municipal. Imaginamos que ahora el alcalde tiene ya una situación más clara de lo que significa realizar su gestión en cuanto a esa guerra que se está haciendo con el tema de los actos de corrupción. Es un buen momento para que él pueda, si es necesario cambiar a algunos secretarios, ratificar a otros porque esa es su facultad constitucional que él tiene, pero evaluarlos no solo a ese nivel, también que se evalúe a los directores de área hasta llegar hasta el personal más que no está en cargos jerárquicos, porque es ahí donde se ha ido generando toda situación de actos de corrupción como la población lo denuncia. Bueno, es una decisión que él tiene, ¿no? Es una competencia clara que él puede tomar la decisión cuando él vea conveniente. Espero sí que en este cambio pueda resaltar las cosas positivas que se han hecho y también ver las cosas negativas que se tienen que corregir, porque para eso se hacen estos ajustes de gabinete, es para hacer ajustes y ver, digamos, de que el andamiaje del gobierno municipal vaya por buen camino. ¿Quiénes tendrían que irse? ¿Qué secretaría? ¿Qué secretario? Bueno, él tiene que analizar, él tiene que ver, él conoce muy en detalle qué es lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, y él será el que dé la última palabra. Él conoce quiénes lo hicieron bien y quiénes lo hicieron mal. ¿Quiénes Fernández está detrás de todo esto? ¿De la crisis? No, es una decisión del alcalde, ¿no? El alcalde es el que toma las decisiones, yo las respeto. El alcalde es el que toma las decisiones, yo las respeto.